Pues buena música siempre se van a encontrar aquí con nosotros, o no, en el Coffee Break nos puedes escuchar de 12 a 1 del día en esta estación 91.5 de FM, Zona 3, para que no te lo pierdas mañana tampoco, eh. Oye, la música hoy pues tuvo que ver lo que platicábamos hace ratito. Bueno, entramos con Michael Jackson porque sus herederos vendieron la participación del artista, el 50% que tenía del catálogo de Sony ATV, a Sony. O sea, digamos que era muy famoso Michael Jackson en vida, además de por todos sus éxitos, por todo el dinero que había acumulado, por supuesto, y por las compras e inversiones que tenía. Y una era el catálogo de Sony, que tal cual lo tenía al 50% con obras, o sea, la propiedad total de obras de artistas como nada más y nada menos Los Beatles, Bob Dylan, hasta éxitos de Eminem y Taylor Swift están en el catálogo. Bueno, nada más, ¿no? Nada más con los de él, pero además súmale los de los Beatles. Bueno, el asunto es que cuando estuvo así mal de dinero, a punto estuvo de venderlos, pero no los no vendió. Pero ya se hizo la venta. La venta no incluye los derechos de las grabaciones originales de Jackson ni de los temas que compuso. Digamos que ahí sí fueron un poco hábiles los abogados y los herederos van a mantener esa participación, pero el asunto de la venta es que los beneficiarios de la herencia de Michael Jackson son su madre y sus tres hijos, Prince, Paris y Blanket. Y entonces, por la nada despreciable cantidad de 750 millones de dólares, pues decidieron vender este lunes su parte del 50%. ¿Cómo la ves? Hablando de consumidores, ¿eh? No. Híjole, no, pues han de estar muy contentos. 750 millones de dólares repartidos entre los cuatro. Ándale. Oye, en el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que es el día de hoy, nos trajiste, Gonzalo, unos regalitos. Espero que quienes han estado escuchando el programa sean los que se lleven estos regalitos, que son revistas del consumidor. Son siete revistas de meses pasados de la revista del consumidor, en donde vienen cómo hacer tecnologías domésticas, vienen platillos sabios, vienen estudios de calidad interesantes en el sentido de las computadoras, vienen estudios de calidad de los colchones, viene recetas para la oficina. ¿Quién dice yo? Para que ahorita de los que enviaron sus preguntas o estuvieron presentes en el programa van a hacer estas cinco revistas. Y otro que es un, pues, folleto, ¿sí? Un extracto, un extracto en donde se habla del Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Aquí está muy interesante en el sentido porque viene el platillo y el buen comer, con lo que comentabas, perdón tú, acerca de nuestros hábitos de consumo. Viene también cómo tener la res, el pescado, las aves, los mariscos, los granos en nuestro... ¿Cuáles frutas y verduras comprar ahorita, por ejemplo, para que no te vayas a gastar más? El día de ayer llegó mi esposa y me dice, oye, el kilo de uva está carísimo, ochenta pesos el kilo de uva. Le dije, a ver, aquí tenemos este, el calendario de frutas por temporada, en marzo no está la uva. Entonces, pues, ¿cómo quieres que te salga barata? O sea, ¿quieres comprar bien y barato? Pues, busca las que están ahí. Es que también nosotros tenemos como consumidores, es nuestra obligación verificar para que no nos afecte tampoco nuestro bolsillo, porque vamos sacando de un lado para meter a otro y nos vamos, nos vamos demeritando en ciertos lados. Bueno, para quienes dicen, como Manuel Rodríguez, yo quiero una revista, ya están apuntadísimos, ¿eh? Este, en los minutos que nos quedan del programa, manifiéstense. Dice aquí nuestro amigo Francisco, tengo tres años pagando cable, teléfono o internet a la misma compañía y quiero cancelar el teléfono, pero quieren que pague como un tipo de multa. ¿Esto es válido? Los contratos ya no son obligatoriamente forzosos, pero siempre y cuando, si está pagando el equipo, pues, bueno, si tiene que pagar el equipo, si tiene algún financiamiento por equipo, sí. Pero si ya venció su plazo, ya lo puede cancelar sin ningún problema. Siempre y cuando no tengan algún adeudo con algún equipo o un codificador que esté pagando. Irma hace coraje cada vez que llega ahí a los del cable y a la caja para pagar y les dices y nunca resuelven nada. Entonces, Irma, ya no hagas corajes. Vete directo a la Profeco, ¿sí? A veces pensamos que, bueno, primero con ellos, pero si no... Sí es. Buenas tardes, dice Norma. ¿Cómo puedo hacer para que el CIAPA me haga un reembolso? Porque el medidor se dañó y me estuvieron cobrando un estimado bastante alto. Ya lo repararon y me dijeron que todo sería en base a lo que dijera el técnico. Y el técnico me dijo que no, que tengo que ir a las oficinas y que esto estuvo pasando durante seis meses. ¿Y me podrían orientar, por favor? Bueno, lo del CIAPA, este... ¿Tiene que ser con el CIAPA? Si les conoce el reembolso con ellos, si sea por medio de recibos, si le vayan a otorgar algún saldo a favor. Si ya le dijeron que sí, pues bueno, que se acerque y al CIAPA y vea sus recibos que le estén reembolsando lo que le prometieron. Ok, muy bien. Eduardo, muy bien. ¿Cómo sé cómo gasto mi tiempo aire? Siempre tengo los datos apagados y siempre me tumban el saldo. Aquí tiene que ver con un servicio de su compañía de móvil. Hay que ver la configuración de los teléfonos. Muchas veces nosotros le ponemos, creemos que tenemos los datos apagados, pero algunos teléfonos tienen la función que donde dice que si no detecta la red Wi-Fi, automáticamente se va a conectar a los datos. Entonces, muchos de los teléfonos por una o dos rayitas que ya no tenga bien la señal, se le conecta. Hay que verificar bien nuestra configuración y hay aplicaciones en donde nos dice cuánto es lo que vamos gastando. Bueno, tengo aquí los nombres de los que se llevan su revista, más uno de los folletos del Día Mundial de Consumidor. Octavio Alejandro Rodríguez, Eduardo Rualcaba Casillas, Verónica Cabanillas Quintero, Angélica B. González, Manuel Rodríguez García. Muchas gracias a ustedes que se pusieron listos y que además estuvieron durante el programa aquí haciéndonos llegar, por supuesto, sus preguntas. Recomendaciones para vacaciones porque Semana Santa está aquí a la vuelta. Está, ya empieza el viernes, bueno, lunes no se trabaja, martes, miércoles y ya nos vamos de vacaciones. Pues bueno, hay que planear bien los viajes, hay que planear a dónde vamos a ir, cuánto es lo que vamos a gastar, tener un presupuesto establecido, planear un presupuesto y de ahí no salirnos. Usar la tarjeta de crédito solamente si tenemos las finanzas sanas, es decir, hay que recordar a nuestros amigos que la tarjeta de crédito es un medio de financiamiento, no es un dinero extra, nosotros tenemos, no sé, mil pesos en la bolsa y, ah, pues cuesta mil quinientos y al cabo, estás debiendo mil quinientos pesos, o sea, no quiere decir que te están prestando mil quinientos pesos, o sea, te lo están prestando pero los tienes que pagar, no es un dinero extra. Hay que reservar el autobús, el avión, el transporte de acuerdo al plan y obtener los mejores precios, hay que siempre comparar dos, tres líneas, los horarios, saber en cuándo es lo que más se nos van a acomodar, confirmar siempre las reservaciones, pedir siempre nuestras claves de confirmación, porque luego cuando llegamos y no, pues es que no pasó la tarjeta, no pasó la reservación, y llegamos allá y ya no tenemos lugar a dónde quedarnos. Revisar siempre, que viajamos en automóviles, revisar siempre que estén en óptimas condiciones, revisar que tenga bien aceite, líquidos de frenos, las llantas, la gasolina. Oye, yo creo que estos 20 consejos para disfrutar las vacaciones de Semana Santa estarán en la página de la Profeco, ¿no? Te los envío para que tú los puedas postear en tu página. Bueno, te agradezco Gonzalo que hayas venido y pues recuérdanos el dato para todos los que quieran estar ahí haciendo una queja, emitiendo sus derechos, ejerciendo sus derechos. Nos pueden encontrar en Morelos 1830 o vía Twitter en el Facebook es arroba Gaby Vázquez Hall o en Facebook Gaby Vázquez o en el 01-800-468-8722. Perfecto, así nos vamos, amigos, muchas gracias. Pueden venir por sus obsequios de 1 a 2 de la tarde durante esta semana para que lleguen con una copia de su identificación. Aquí estará la lista con sus nombres. Muchas gracias a todos y por su atención. Espero que también se hayan llevado algo que sea útil. Sigan con nosotros en Zona 3. Gracias. 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 Gracias.